Gente, en este vídeo vamos a hablar del dardo que le ha tirado Gerard Piqué al español. Vamos a hablar de una maravillosa noticia sobre Leo Messi, que ha dicho Frenkie de Jong sobre su compañero de selección Memphis Depay y su posible fichaje por el Barcelona. Y hablaremos también del overbooking que hay en la delantera del FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a ver el recadito que le ha dejado Gerard Piqué al Real Club Deportivo Español. El central del Barça es un hombre peculiar. Cada vez que abre la boca, el central del Barça se convierte en protagonista. Y en su charla con Ibai Llanos no iba a ser menos. Y es que la azulgrana sorprendió a toda la afición perica al reconocer que ha estado todo el año deseando que el español subiera a primera división. Dijo lo siguiente. El español es un ingrediente principal para el espectáculo. Este año he estado todo el tiempo deseando que subiera a primera. Yo quiero jugar en el campo del español. Es una de las cosas que más me da placer. Tenerlo en segunda división me hace gracia porque han bajado y tal. Pero yo quiero ir al campo del español y que haya gente. Es parte del juego. Con todos mis respetos. Para ir a clubes a los que no le tengo ninguna rivalidad. Prefiero que haya pique. Añadió pique sobre el tema. La rivalidad entre el Barça y el español es una de las más grandes del fútbol español. Y el central culé siempre suele incendiar los partidos antes incluso de disputarse. Por tanto aquí dejamos el recadito de pique al Real Club Deportivo Español. Y vamos a hablar ahora chicos del problema que tiene el Barcelona en su delantera. Y es que el club culé ya ha dicho presente en el mercado de fichajes con las incorporaciones de Sergio Alcuna Güero, Eric García y Emerson Royale. Tres fichajes que llegan para reforzar al equipo y que ilusionan al barcelonismo. Sin embargo hasta ahora el Barça no ha dado salida a ninguno de sus jugadores y ya es hora de liberar el vestuario. Además de que los azulgrana deben liberar su masa salarial que ya es muy elevada, en las oficinas del Camp Nou deben estar muy atentos a que hay muchos jugadores que no han dado la talla en el club. Y a los que es imposible mantener en la plantilla una temporada más por talento, salario o un sinfín de razones que obligan a los Blaugrana a desprenderse de sus cracks. Sin embargo un punto clave en la operación salida tiene que ser el overbooking en ciertas posiciones del campo. En concreto en la delantera la situación es preocupante y se deberán tomar cartas en el asunto de inmediato. Porque los jugadores en cierto modo verán las consecuencias cuando comience la próxima temporada. En este momento en la plantilla hay 9 delanteros, Messi, Griezmann, Dembélé, Trincao, Kun Agüero, Martin Bradwhite, Ansu Fati, Filipe Coutinho y Alex Collado. Con asterisco porque tendría ficha del primer equipo pero también puede jugar como centrocampista. A eso hay que sumarle que los Blaugrana están tratando de concretar el traspaso de Memphis Depay quien llegaría como agente libre a la ciudad condal tras terminar su contrato con el Lyon. Eso da un total de 10 delanteros para el próximo curso contando con que no haya un bombazo de mercado y se añada otra estrella a la lista. Es imposible que Ronald Koeman cuente con todos para su planteamiento y el Barça estará obligado a darle salida a varios de ellos en las próximas semanas. Una situación que literalmente es impostergable. Entre los principales señalados para abandonar el Camp Nou están Coutinho, Trincao y Martin Bradwhite. Aunque de momento no hay ofertas concretas para deshacerse de los tres jugadores. A su vez hay que añadir que hay caso a Dembélé y el club ya le ha dado un ultimátum para que renueve o se marche del club. Aunque la intención de los culés es que permanezca unos años más en la ciudad condal. En el caso contrario los que parecen intocables son Leo Messi, el Kun Agüero, Ansu Fati y Antoine Griezmann. Del resto cualquier podría dar la sorpresa de verano, lo que sí es seguro y necesario es que el club laurana dará salida a unos cuantos jugadores y quedarán en la plantilla los justos y necesarios, considerando también el aspecto económico. Otra de las razones por las que el Barça tiene que darle salida a unos cuantos delanteros es el sistema táctico de Ronald Koeman y sus ideas para revolucionar al equipo en esta temporada que va a comenzar próximamente. Como están las cosas es probable que el neerlandés opte nuevamente por el 4-3-3, por lo que sería inviable tener 10 jugadores para únicamente 3 posiciones. Sería peor la situación si el de Zandan vuelve a apostar por el 3-5-2 con únicamente 2 jugadores. Además cabe recordar el entrenador laurana no es muy fanático de derrotar y como lo hizo en el último curso se casa muy fácilmente con sus jugadores titulares. Por tanto vamos a ver qué jugadores en la delantera salen del equipo de cara a la próxima temporada. Y vamos a hablar ahora de Leo Messi. El ex futbolista y ex entrenador argentino Jorge Valdano dijo este viernes que ama al Lionel Messi que se niega a caerse cuando le pegan y aseguró que aunque pasen los años siempre encontrará tiempo y espacio para una nueva maravilla porque los genios son reincidentes hasta con un bastón. Y agregó lo siguiente, amo al Messi que se niega a caerse cuando le pegan al que gana partidos solo como si fuera algo normal, al que mete tres goles y al día siguiente lleva a sus chicos al colegio como si fuera un tipo cualquiera, al que hace mejor que nadie lo que hacen todos y hace además lo que nadie hace, dijo Valdano en una entrevista al diario La Nación. Publicada este viernes, agregó lo siguiente, los hechos antideportivos en su carrera son excepcionales y en general no son más que respuestas fuera de lugar ante grandes decepciones. Si liderar es influir, ¿quién influyó más que Leo Messi en los últimos 15 años en el fútbol mundial? Indicó el campeón del mundo con Argentina en México 1986. También se refirió a Diego Armando Maradona y dijo que fue un genio en su ámbito y consideró que los genios perduran más allá de su muerte. Dijo lo siguiente, Diego ocupaba demasiado espacio como para no sentir su vacío. Duele hablar de Diego porque su final fue muy doloroso y envuelto en una paradoja brutal. Por un lado, uno no sabía a quién darle el pésame porque había roto con sus afectos más grandes y por otro, daban ganas de darle el pésame a todo el país. Así lo destacó. El exentrenador dijo que a la mayoría de los jugadores de la selección argentina les está costando alcanzar protagonismo en los grandes equipos europeos. Para Valdano hay un retroceso en el fútbol argentino y dijo hubo un tiempo en que aún sin grandes sucesos de la selección el prestigio del fútbol argentino estaba defendido cada semana por grandes talentos que se exhibían en grandes equipos del país. De Alfredo Di Stefano, Maradona y Messi uno siempre espera más. Añadió sobre el seleccionador del albiceleste Lionel Scaloni dijo lo siguiente, se ha ganado la confianza y el respeto de los veteranos y de los jóvenes y agregó que en la selección argentina siguen debutando jugadores señal que aún está en un periodo de búsqueda. Por tanto chicos, estas son las palabras de Jorge Valdano sobre Messi y Diego Armando Maradona. Vamos ahora chicos a hablar de lo que ha dicho Frenkie de Jong sobre la posible llegada al Barça de Depay. Tras el frustrado fichaje de Jorginho Wijnaldum que se decantó por el PSG el Barça trabaja ahora a fondo para tratar de cerrar la incorporación del también neerlandés Memphis Depay. El todavía futbolista del Olympique de Lyon parecía muy cerca del Camp Nou pero la erupción de la Juventus ha generado muchas dudas sobre si acabará vistiendo finalmente de azulgrana. A favor del Barça juega que cuenta con la presencia en la entidad de Ronald Koeman y también de un Frenkie de Jong que se ha pronunciado sobre el futuro de su compañero en la Orange dijo lo siguiente Veremos qué pasa Sí, hemos hablado del Barça pero lógicamente es algo que tiene que decidir él aseguró el centrocampista desde la concentración del combinado neerlandés Mientras tanto en el Barça esperan pacientemente una respuesta de Depay Cabe recordar que tanto de Jong como Depay disputarán la Eurocopa con la selección de Países Bajos que debutará en el torneo frente a Ucrania este domingo 13 de junio Por tanto estas son las palabras de De Jong sobre Depay No se ha querido mojar el holandés del Barcelona Nos gustaría saber vuestra opinión sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!